experiencia capacidad compromiso responsabilidad hemos devuelto el derecho a la salud a más de 200.000 familias hemos estado arreglando carreteras en todo puerto rico y modernizando escuelas en todo puerto rico y además de eso cortando con el petróleo para moverlo a otras fuentes de energía para bajar el costo a la luz permanentemente a todo el mundo criticarlo a ser cualquiera cobrar a lo que yo me dedico lo que quiero seguir haciendo